Ahí pueden sacar, en derechos televisivos Pero es lo que dices tú, al final la masa salarial se está comiendo del fútbol Claro, es que si no la tienes bien controlada, bueno mira, el Barça, que es uno de los que le ha pillado bien el toro, y el PSG, pues porque tiene que atar detrás, si no olvídate. Correcto Hay que hacer un replanteamiento, yo haría un replanteamiento de que, tipo la NBA un tope salarial un fijar unas cosas, porque se va a ir de madre esto, se va a ir de madre, es que no llega al final es que los clubes no tienen ingresos los clubes grandes con los cracks no tienen ingresos casi sobreviven sobreviven más que generar beneficios, van sobreviviendo, y mira el Barcelona como se ha quedado. No, no, está claro, por cierto que el Barcelona te quería hablar, Mario porque quiero hablar de una figura dentro del Barcelona que parece que está empezando a mandar mucho, como es Jorge Méndez, a través de los jugadores y bueno, de los que está colocando en el Barça llámese Deco, llámese Lamine Yamal, al que le robó ya estuvimos hablando de aquello, a Iván de la Peña en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que un agente como Méndez, vamos a hablar del caso de Méndez que es un poco especial ¿es una persona capaz de llegar a mandar en un club a base de colocar a jugadores o con esa intención? 100%, y pasó en la época de Mourinho con Fabio Contrao con todos los que tenían aquella época en la época de Mourinho, él estaba en el despacho de Mourinho, se sentaba él mientras iba a Mourinho entrenar estaba él sentado en el despacho quedaba al ventanal del campo y tenías a Méndez sentado en el despacho de Mourinho Mourinho entrenando, y tanto que mandan en el momento que tú colocas un jugador de ese nivel a cambio, que también debería estar eso un poco vigilado, porque al final es peligroso, es peligroso pero y tanto que pasa ¿tú crees que ahora mismo el Barcelona, no te voy a decir que tenga Méndez el control, pero que de alguna manera tiene muchas tendencias, porque Deco encima se está convirtiendo un poco en la oveja negra del Barça porque quiere y dicen acabar con el método cruifista y tal, ¿tú crees que puede llegar a eso, a influir indirectamente tanto como para como para cuestionar la filosofía de un club? No, la filosofía no, pero que está mandando seguro, 100%, que toma decisiones de fichajes, al final la decisión de fichaje, condiciona un poco el estilo de juego de un club, la filosofía no la va a cambiar, porque el Barcelona quiere estar, pero puede haber una época que esa filosofía sea menos clara que en otras épocas, y eso puede pasar con gente como esta, que está mandando en el club, digan lo que digan Hostia, chaval, fíjate bueno, o sea que Méndez entonces no ha bajado bandera aunque ya salió del Madrid pero parece que ahora el Barcelona es su nuevo sitio de pesca Sí, claro, si se ha colocado ahí, como bien dices tú, Adeco, y tiene a la Minyamal tiene a las perlas de la cantera el Barcelona ha ahogado es que podría ser que Méndez tenga más dinero que el Barcelona a día de hoy ¿Qué me dices? No, podría ser, yo no lo sé pero digo, el Barcelona está endeudado yo creo que Méndez no Sí, que tampoco es difícil pero de tanto en cuanto no tengas deuda desde luego que sí es que el músculo el músculo financiero de Méndez puede ser más grande que el del Barcelona a día de hoy Ya Puede serlo Claro, y a lo mejor a ellos les viene también bien hacer tratos con él por eso Claro, claro ¿Os acordáis de cuando Piqué encontró el patrocinio del Barcelona? Sí Madre mía Piqué encontró patrocinio para el Barcelona en la época de Bartomeu No sé si la gente lo sabe o no pero Piqué salvo al Barcelona con el patrocinio que encontró él con los árabes Ya, sí Bueno, es que claro este tipo de cosas luego también son pero ¿todo eso es hasta cierto punto legal? ¿O va un poco en la línea? No, yo le puedo encontrar un patrocinio a Bartomeu que estaba ahogado en esa época ¿A cambio de qué? De que, bueno hagamos un contrato privado de que quiero una comisión o quiero a través mío de una empresa de un amigo lo podéis hacer Sí que se puede hacer Yo estoy convencido que Piqué la renovación de Piqué fue muy al alza ¿No os acordáis? Sí, lo que pasa es que luego al final tuvo que renunciar a dinero o algo así Bueno, y que se retiró antes de tiempo Tú Mi pregunta es ¿Tú crees que renuncie a dinero o lo escalona durante muchos años? Ah No sé Seguro que tú sabes más que yo de eso Yo creo que más que renunciar el 90% de los casos lo escalonan en mucho tiempo Bueno, tú me tendrías que pagar X millones te lo dejo que me lo pagues en 10 años Y los escalona Ah, amigo, o sea que ahí está ahí está la triquiñola Sí Sí Renunciar renuncia a poca gente Algunos sí Algunos sí Pero la mayoría lo escalona muchos años Ya ¿Tú conoces el caso de alguno que haya dicho voy a renunciar por amor a los colores? Sí, alguno lo ha hecho En el Atlético de Madrid en el Madrid y en el Barcelona Alguno lo ha hecho Alguno sí que lo ha hecho ¿Pero alguna gran estrella? Yo creo que Messi sí que ha renunciado y Busquets también Messi y Busquets Yo creo que sí Yo creo que Messi y Busquets han renunciado de verdad a dinero en el Barcelona Y